Con un hecho simbólico y religioso se recibió el Cristo del municipio de Bojayá, ubicado en el departamento del Chocó, en la capital del Meta, sitio donde el conflicto armado es una huella imborrable de sangre y tragedia en este país. Este Cristo llegó a Villavicencio a ser visto por el Papa Francisco durante su estadía en la capital metense. El Cristo Bojayá ya tiene un sentido muy profundo porque es la imagen de las afectaciones, los desgarramientos, las mutilaciones que sufrieron personas y comunidades durante el conflicto. Pero también este Cristo representa el esfuerzo, la capacidad de superación, representa la voluntad de reconciliación y de perdón de comunidades enteras. Y el ejemplo de Bojayá es muy importante. Este Cristo ha iluminado, ha guiado un camino también en la reconciliación, un camino de forma de recuperarse y de rehacerse de los pueblos. Y por eso este Cristo está aquí, para hablarnos de resurrección, que es posible caminar hacia la reconciliación, que es posible avanzar en el camino de construir una nueva sociedad. El Cristo salió desde el lunes de Bojayá por el río, de Buenavista por el río, hasta llegar a Quibdó. En Quibdó se le recibió en la capilla de las víctimas y hubo una celebración muy importante presida por el obispo en la catedral de Quibdó. Allí permaneció hasta el día de ayer. El día de ayer se planeaba que viajaría en la mañana a Bogotá. Finalmente, por razón de los vuelos, llegaron tarde de la noche a Bogotá y a las 4 de la mañana llegó la imagen del Cristo y la delegación de Bojayá aquí a Villavicencio para que el Cristo presida la ceremonia. Porque este Cristo va a tener la enorme fuerza de presidir la ceremonia y va a ser allí, presidiendo la ceremonia, el que va a hablar de una manera muy gráfica, de una manera testimonial de lo que significan las afectaciones, pero la superación también de esos dolores y sufrimientos de las heridas causadas por la guerra. La gobernadora del departamento del Meta también participó en este recibimiento del Cristo de Bojayá y habló con los distintos medios de comunicación acerca de este tema. Muy significativa, porque el Cristo de Bojayá hoy representa ese dolor, ese conflicto que se vivió en nuestro país. Y llegar al departamento del Meta en peregrinación, pues nos recuerda que no podemos repetir la historia, que esta gran oportunidad que tenemos de seguir construyendo una paz estable y duradera depende de cada uno de nosotros, que no es de un gobierno, sino es de nosotros, desde nuestros corazones, desde nuestras casas, desde cada uno de nuestros actos, es que construimos la paz y no vamos a repetir la historia. El Vicario General de la Arquidiócesis de Villavicencio también se refirió al encuentro entre el Papa y el Cristo de Bojayá, que se llevará a cabo en el Parque Las Malocas. Nos alegra inmensamente este regalo a la ciudad, a toda esta región que ha sido también golpeada por la violencia, pero como ha dicho el Papa, abrimos nuestro corazón y no tenemos miedo a nuevos caminos y a la esperanza. Y hoy el Cristo de Bojayá representa la esperanza de todo el pueblo colombiano y Villavicencio como ciudad de la reconciliación nos invita a todos a dar este primer paso. El encuentro entre el Papa Francisco y el Cristo de Bojayá se llevará a cabo en el acto de reconciliación, donde el Santo Padre se reunirá con más de 6.000 víctimas del conflicto armado de distintas partes del país. Luego de este acto ceremonioso, el Cristo volverá a su pueblo de origen como un símbolo de la reconciliación y la paz en Colombia.